Ay, hola, la panocha con arena. ¿A dónde va, guacha? ¡Entregame la cola! ¡Dale, guacha! Yo la tengo más grande, gato. ATR. Dale, nina, sacate la ropa. Dale, nina, sacate la ropa. Dale, quiero culo, quiero culo, quiero culo... ¿Qué tal, gente? Bienvenida al canal. Creo que lo que vimos anteriormente era un assassin villero, ¿no? No era un assassin de un credo serio. Pero bueno, saliendo de ese tema, vamos a hablar acerca de las características del juego. Debo decir que el juego me cerró el ojete. O sea, yo cuando vi el E3 y vi el gameplay del juego, pensé que el águila era inservible. Que era una especie de dron barato, ¿no? Que el protagonista no pegaba con la onda del credo. Que el lugar era el peor para ser un assassin creed. Y que la historia, para mí, se había ido a la mierda. Tan solo por haber visto ese trailer, digamos. Además, su jugabilidad y de los numeritos que aparecen cuando le restas vida a un oponente. Eso para mí lo hacía una mierda tan solo con verlo. Y con la madurez que me brindó el tiempo y al abrir mi cabeza, entendí luego de jugar a este juego de que es una maravilla. Y de que seguramente muchos hablaron mal y se adelantaron, como me pasó a mí. Se adelantaron a los hechos y bueno, este juego simplemente les tapó la boca, como en mi caso. Y por eso le voy a dedicar un video, dando mi opinión personal, sobre una saga que estaba muriendo. Pero para mí la resucitaron con Assassin's Creed Origins. Creo que este juego sacó de la zanja llena de sapos a esta saga. Porque este juego para mí es el mejor de la saga, sin lugar a dudas. Y me tapó la boca ya que hay que jugar a los juegos y luego opinar, obviamente. Pero mis primeras impresiones sin jugarlo es que este juego era el entierro perfecto para la saga y que acá iba a morir. Y no. Este es el origen de una jugabilidad, obviamente. Totalmente mejorada y trabajada. Por fin Ubisoft se tomó un tiempo para hacer este juego y le salió brutal. Si lo hicieran con sus demás entregas, estaría entre mi top 3 de las mejores compañías. Aunque es muy difícil que pase ya que sigue cometiendo errores. Sigue sin darle vacaciones a sagas que van a envejecer como el culo. Por culpa de que las sobresplotan de una manera innecesaria. Además de todos los micropagos que tienen los juegos, obviamente como los Season Pass y demás. Ubisoft debería trabajar más en juegos que dejó de prestar atención como Splinter Cell. Espero pular más sus juegos y Corriging sea una lección para ellos de que pueden mejorar con tiempo y hacer una joya como este juego. Pero lento y con paciencia. Puliendo los errores y mejorando el sistema de juego que es lo más importante. Espero lo hagan con las demás sagas explotadas. Y una de ellas es Far Cry. Comencemos hablando de los gráficos. 9 de 10 para mí. Porque Red Dead Redemption en cuanto gráficos lo pasa por el... Por el gran realismo. Pero como está representado Egipto es impresionante. Es una maravilla la iluminación, las pirámides, la noche en el desierto es inolvidable. Los paisajes son tremendos. El usar el águila y ver las montañas rocosas como mis dos bolas peludas. Y las ciudades tan detalladas lo hace una compra obligada. Es perfecto Egipto. Está lleno de vida. Y yo estoy lleno de bugs. Porque hablo como el culo. Los creadores merecen una chupadita de pija en ese sentido. Porque es brutal el trabajo empleado en este juego. Las estatuas, las texturas y los lugares históricos se ven espectacular. Súper realistas los lugares. El agua es brutal. El nadar y ver la iluminación es simplemente bello. Los animales, el mapa es enorme. Parece infinito. Pero es increíble jugar con estos gráficos a un juego tan largo en todo sentido. En historia también es largo. Y ver las tormentas de arena también es muy genial, sinceramente. Las esculturas, las imágenes que hay en las paredes. El detalle en cada una es brutal. Gráficamente te va a volar el culo en mil pedazos. Y si tenemos que hablar de otra cosa, vamos a la jugabilidad, que mejoró en todo sentido. Los anteriores Assassin's Creed tenían un sistema de combate horrible. Para mí, personalmente, este te da más libertad. El otro era más fácil. Digamos, sí, un poco aburrido. Este combate de ahora es más entretenido. Y te hace pensar un poco más. Antes era una mierda. Perdón que lo diga, pero para mí era así. Era una mierda. O sea, matabas a seis boludos con una inteligencia artificial del culo. Con apretar dos botones. O sea, daba vergüenza al juego. Y eran más aburridos que este juego, claramente. Que para mí este es el mejor, pero... Porque lo disfruté mucho más que sus anteriores entregas. Por ejemplo, en este caso, Zenu. Es muy requerible. Aparte, súper querible. Bueno, Zenu es el águila que sirve muchísimo en el juego. Y aparte, ahora las atalayas tienen sentido. Ya que le mejoramos la percepción al águila. Es muy satisfactorio usar el menú. Y usar a Zenu también, en este caso. Estaría bueno usarla para espiar a Cleopatra en concha, ¿no? Arre pajera, ¿verdad? Y otra cosa es que puedes escalar casi todo en el juego. O sea, eso no pasaba antes. Este Assassin's Creed me gusta más porque me gusta mucho más su personaje. Me parece más serio el personaje, obviamente. Y más profundo. Eze, obviamente, es muy simpático. Te genera mucha empatía. Pero, obviamente, este personaje es mucho más interesante. Para mí, ¿no? Para mí. Bueno, sumo de historia. Controlamos a un Mejai llamado Valle que protege a la gente. Obviamente, el objetivo de Valle como Mejai es contactarse con las fuerzas secretas manipulando esos eventos y convirtiéndose en uno de los primeros asesinos. Obviamente, un simple resumen, ya que no quiero hacer muchos spoilers. Obviamente, salió en 2017 y es un videojuego de acción-aventura y RPG de la saga. Vamos a hablar de lo peor, obviamente. A veces, de la nada, baja rendimiento del juego y tuve que sacar literalmente el juego tres veces. Y en PlayStation 4, obviamente. Justamente en esa consola. Lamentablemente, ¿no? Porque era imposible continuar. Me dio muchísima bronca. Quería arrancarme hasta los pelos de las bolas. Porque era insoportable. Otra cosa es que tiene mucho problema al cargar los objetos lejanos o a las personas que están ahí cerca, ¿no? Eso te saca un poco del juego, ¿no? O sea, te saca inmersión, entre comillas. Se hace incómodo, pero en parte se entiende, pero no se perdona. Querés disfrutar la mayor experiencia posible sin errores, pero en parte se entiende. Es un mundo enorme, lleno de posibilidades. Con el tema del presente, no se avanza mucho. Pocas veces se ve lo del tema del presente en el juego y molesta un poco, pero como videojuego es el mejor de la saga, vamos con lo mejor. La variedad de las armas y de las cosas que podés crear y mejorar es tremendo. Los atuendos son muy genéricos, son muy parecidos, pero están bastante bien. Otra cosa que lo hace muy bueno el juego es su protagonista, Vajek, es un genio por su humildad y te llegan sus frases. Aparte, gráficamente sabemos que te explota la cara. Las caras de los personajes de la mayoría, obviamente, son súper distintas. Eso me gustó mucho. No son tan genéricas como si fuese que vas por la calle en un juego y ves a dos niños de rata y decís... Ah, mira, ahí hay 7 de Juan Carlos, 4 de María Carmen. También, obviamente, lo mejor es el nuevo combate, el águila, porque es muy utilizable y ayuda muchísimo. Lo hace todo más fácil. Lo divertido que es el juego. La mujer de Vajek es querida por la mayoría de los jugadores. Como en mi caso, merece un juego para ella sola de lo grosa que es. Es alta guerrera. Para mí que si te agarra la pija, te la quiebra. La llegó... Otra... Re guarango el chabón. Sí va a la mierda, eh. Nada, pero otra cosa es la libertad de poder hacer cuando quieras las misiones. Puedes simplemente aventurarte a hacer las atalayas y es brutal. Aparte, vos podés ir de un lado a otro, podés hacer un montón de misiones secundarias hasta hacer una principal. Y están bastante bien. Obviamente, a veces tenés que hacerla sí o sí para, obviamente, llegar a un nivel predeterminado y poder hacer una misión principal como la gente. Porque si vas con nivel 5 y te dice que tenés que tener nivel 15, te van a partir la madre, ¿no? O sea, te van a destrozar el ano. O sea, simplemente hay que hacer las misiones secundarias, pero a veces uno quiere avanzar más que nada en la historia para luego darle paso a las misiones secundarias, que no me parece mal. Pero siempre te obligan a jugar lo mayor posible el juego y es una buena táctica, ¿no? Para disfrutar, obviamente, todos sus apartados y todas sus misiones. Conclusión, 9 de 10. A pesar de los errores, es diversión absoluta. Y el 9 va por el tremendo trabajo de los creadores. Porque es un juego que vale cada centavo por el mundo abierto precioso. Y porque sin los DLC te dura muchísimas horas. Hay gente que hasta los jugó 60 horas y no terminó las misiones secundarias. Están muy bien elaboradas. Aunque no estén al mismo nivel, son mejores que de otros juegos. No es, por ejemplo, ir a comprar un par de medias y volver. Es hacer misiones elaboradas. Mucha gente cree que Assassin's Creed no tiene mucha historia, obviamente. Y que tiene una historia simple, que no tiene una historia profunda, digamos. Pero están muy equivocados para mí. Porque el juego lo que no tiene son diálogos profundos e interesantes. Y la manera de acabar o comenzar, mejor dicho, una misión a veces es... Es como que ya te la ves venir. Me han robado el caballo. Por favor, ve a buscarlo y te recompensaré. Ok. Y vas y buscas el caballo. Es así de simple. No es como un diálogo bien profundo. Así como los de God of War, los de Render Redemption. Cosas así que vos decías la mierda, ¿viste? Como que te cuesta a veces entender qué tenés que hacer hasta que te lo explican en un diálogo. Luego, cuando estás en la acción. Este juego ya te la ves venir lo que tenés que hacer. Y es muy predecible. Pero bueno, son cosas que pasan. Ellos quieren que juegues y que ya está. Pero bueno, si se esforzaban en eso, que tal vez lo haría un poco más interesante, estaría mucho mejor. Y creo que sumaría un puntito más. Porque creo que a veces la historia no se cuenta como a uno le gustaría. Y no se muestra tan épica la historia. Pero sí tiene una historia profunda. Y por eso salió la película del juego. Y este juego merece atención. Y por fin Ubisoft hizo un juego como la gente. Después de hacer tantos juegos de mierda. Y juegos similares y repetitivos. Por fin es un juego a la talla de Assassin's Creed. De la saga. Y que merece atención. Yo creo que si te vas a comprar el Odyssey o este, comprate este. Y luego cuando te compres el Odyssey vas a notar que el Odyssey es el Assassin's Creed Origin 1.5. Porque de ahí no innovó mucho. Solamente alejaron la cámara. El combate es un poco diferente, pero tampoco la gran cosa. Y tiene un personaje excelente, uno de los mejores, que es Cassandra. Que Cassandra es una gran protagonista. Y mucha gente la quiere, digamos. La tiene en su Kokoro. O sea, dicen que es una gran protagonista. Mucha gente. Obviamente a mí me pareció una gran protagonista también. Pero mucha gente la tiene como la mejor de toda la saga. Los paisajes están bastante bien. Pero creo que Assassin's Creed Origins le gana en casi todo. Y es mucho, mucho mejor. Mucho mejor juego. Así que si te vas a gastar en uno de estos dos juegos, te recomiendo el Assassin's Creed Origins. Así que nos vemos como siempre en la próxima. Gracias por estar, obviamente, y ver el video. Nos vemos en el siguiente video del mundo de un player. Pronto subiremos y de otros juegos más. Así también, obviamente. Juegos que me encantaron. Y juegos que también me dieron ganas de partir la pantalla a la mitad. También vamos a subir juegos que obviamente no me gustaron. Para que varíen las opiniones. Así que muchas gracias por estar. Nos vemos en el siguiente video. Y suscribite y seguime en las redes sociales. En Instagram, Twitter, en donde vos quieras. Hasta la próxima.